Los principales imputados del caso EMARSA son dos. Esteban Cuesta, gerente de EMARSA, enfermero de profesión y alcalde de Benimamed. Enrique Crespo, presidente de EMARSA, vicepresidente de la Diputación Valenciana y exalcalde de Manises. ¿Cómo acaba el señor alcalde de Manises, el señor Crespo, de presidente del Consejo de Administración de EMARSA? Es decir, pues acaban ahí porque se les pone a dedo, porque lo importante es la posición que tienen dentro del Partido Popular. A medida que avanzan las investigaciones, se han imputado a otras 28 personas y han salido a la luz las facturas que ayudan a resolver la gran incógnita. ¿Dónde ha ido a parar el dinero? ¿Cómo es posible que no salten antes las alarmas? Pues porque el Partido Popular ha ido eliminando todos los posibles filtros de control. La mayor parte de gente vinculada a EMARSA, que ahora están también vinculados al caso de corrupción, son directamente nombrados por la alcaldesa de Valencia, la señora Rita Barbera, que es la responsable político número uno de este caso. Ante tamaño de esfalco, el juez ha interpuesto una fianza de 25 millones de euros a quienes considera máximos responsables de la trama. Pero los valencianos sienten que son ellos quienes están realmente pagando los delitos cometidos por otros. Ahora, en el recibo del agua, los valencianos tenemos que pagar un canon de saneamiento que se ha doblado. Y estamos pagando los ordenadores, los viajes, las mariscadas, los bolsos, las señoritas humanas, en el recibo del agua. Aquí tengo el recibo del agua, el suministro son 44,43. Pero después está la tasa, que es la tasa del canon de saneamiento, que son 48,41 centímetros. Prácticamente el 50% se van impuestos y tasas para la depuradora, que ese es el dinero que aquí no se lo han gastado. Debe ser el que ha volado. Nosotros pedimos aquí unos daños de la salud, que nos dieran una gratificación del daño que nos estaban haciendo y ahora resultar que no te pueden dar 20 euros. Y ellos han llevado millones y millones. Esto es una barbaridad. Estamos rodeados de mierda y estamos rodeados de políticos de mierda. En estos momentos los investigadores se plantean que los tentáculos del caso Emarsa se hayan extendido a toda la comunidad valenciana y que la trama haya podido actuar del mismo modo en otras 460 depuradoras.